¿Cómo está el equipo? ¿Qué destacaría de Almanza? Creo que también han sido capaces de conseguir que el resto de jugadores que se han sumado al proyecto, algunos de los que ya estaban desde el ascenso del año pasado, pues tengan ese empuje de energía y de ganas de demostrar que pueden estar en la competición. Entonces yo creo que han hecho un muy buen grupo, que están haciendo un muy buen trabajo, que se agarran muy bien a los partidos, pese a las derrotas de los últimos dos partidos, por ejemplo, se están agarrando muy bien a los partidos, hacen que al rival juegue muy incómodo. Entonces bueno, es un equipo difícil porque alterna defensas, con lo cual para mucho el ritmo de los equipos rivales. Es un partido complicado porque, como os digo, es un equipo que a pesar de hacer algún cuarto malo, luego es capaz de volver a reengancharse el partido y de hecho las dos últimas derrotas, con Melilla y con Palma, es capaz de competir contra dos grandes equipos hasta el último minuto. Bueno, es que la teoría a veces es muy difícil. Evidentemente a nosotros nos haría mucha ilusión volver a ganar en el pazo. Creo que los últimos enfrentamientos en casa son con victorias, venimos ahora de ganar fuera y bueno, pues nosotros seguimos trabajando para intentar mantener la línea, la línea del equipo sea alta. Entonces bueno, la idea es que nosotros sigamos trabajando para intentar devolver el apoyo que nos da nuestra afición con una victoria. ¿Los sociales están en la Copa? ¿Son escasas? ¿No es posible? A nosotros nos preocupa ganar al Mancha y luego si las matemáticas dicen que el club puede jugar la Copa, perfecto, pero a mí a día de hoy no me quita el sueño más que ganar al Mancha. El resto no depende de nosotros solamente, entonces vamos a hacer nuestra parte del trabajo que es intentar ganar al Mancha y luego ya las calculadoras, los más 17, los más 15, los Averas, luego ya nos pondrán en nuestro sitio. Pero a nosotros nos gustaría mucho acabar ganando la primera vuelta en casa y bueno, hablar de que estábamos haciendo una muy buena recta final de primera vuelta. ¿Puede ser a lo mejor un partido trampa? En el sentido de que a principio de temporada a lo mejor uno de esos partidos que se contaba con ganar, pero como dices, es un rival que está demostrando competitividad. Sí, bueno, de hecho lo demuestra que tiene seis victorias y bueno, como os he dicho antes, capaz de ganar Valladolid. Creo que, bueno, yo los partidos que he visto allí en casa, ellos tienen un gran ambiente, lo disfrutan muchísimo y creo que esa energía que les transmite de la grada, la ilusión que tiene el club, por lo que yo sé, por lo que hablo con los entrenadores de allí, creo que eso es un punto a su favor, ¿no? Entonces eso les permite, bueno, pues ahora ir, no como tapados, pero sí que es verdad que al principio cuando empiezo la liga todo el mundo podía pensar que iba a ser uno de los candidatos al descenso y su buen trabajo está demostrando que no. Entonces, bueno, nosotros nos preocupa sobre todo que esa buena dinámica que ellos tienen, pues bueno, no nos ponga el partido más difícil, ¿no? Intentar competir su rebote ofensivo, que es un equipo con un gran rebote ofensivo, con dos jugadores por encima de casi tres rebotes ofensivos por partido. Nos preocupa un poco lo del ritmo, que ellos son capaces de dormir a veces los partidos, sobre todo cuando ataca al equipo rival, ¿no? Y luego que su ataque es muy directo y sobre todo creo que tienen los roles muy claros y definidos y eso, pues a día de hoy hace de ellos un equipo muy peligroso. Con la recuperación de Salva de las tres jugadores disponibles, ¿eso sí que planteas alguna cesión o alguna salida del club? Bueno, es evidente que hasta ahora no se nos ha dado esa situación. Es verdad que ahora, pues ojalá podamos tener a todos los jugadores sanos para disponer de ellos y luego tendremos que tomar una decisión. Evidentemente, esto ya se veía venir de hace un par de semanas, entonces, bueno, nosotros tenemos contacto directo siempre con el club y, bueno, ya saben nuestra idea. También el club nos ha transmitido un poco las opciones y las posibilidades que tenemos y seguro que, bueno, que en breve, no sé cuándo, pero en breve, pues el club tomará una decisión y seguro que es la masa acertada para ayudar a seguir creciendo el equipo. ¿Y qué crees que es lo más conveniente para el equipo? ¿Prescindir un pívot, un ala, un vaso? Yo creo que lo más conveniente para el equipo es lo que yo le transmití al club, porque eso es mi obligación, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una situación en la que cada uno de los jugadores tiene un rol, aporta distintas cosas, bueno, evidentemente hay algunos jugadores que tienen menos minutos que otros, pero bueno, esto es una, se trata de hacer un equipo, de hacer una plantilla, de conseguir que los 12 jugadores aporten lo que tengan que darnos según el rol que tienen, evidentemente no podemos exigir, sí que tenemos que exigir el mismo trabajo e ilusión a todos, pero evidentemente el rendimiento que nos den no puede ser el mismo, porque primero unos tienen un rol dentro del equipo, entonces bueno, nosotros vamos a ver lo que pasa, ojalá tengamos una semana en la que ya haya que decidir por qué no hay lesiones y a partir de ahí seguro que los 12 que se queden ayudarán al club a seguir creciendo. De ganar al Almanza, el cobrito que ya hemos llegado con 12 victorias, con mucha duda de liderazgo y sobre todo con 8 victorias en los últimos 9 partidos, pero supongo que sería para estar muy contentos. Sí, yo creo que, bueno, es verdad que nuestro inicio no fue bueno, creo que lo hemos hablado más veces por muchas circunstancias, primero quizás porque éramos muchos nuevos en el proyecto, segundo porque creo que no tuvimos mucha suerte en el tema de las lesiones, y bueno, yo creo que ahora el equipo se está trabajando bien, se ha adaptado un poco a la nueva realidad, creo que los jugadores que han llegado han ayudado al equipo a seguir creciendo y sobre todo creo que los que estaban desde el principio han hecho un gran trabajo para que la adaptación de los nuevos o de las últimas ocupaciones sea buena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de mantener esta línea en lo que queda de temporada. Gracias. Gracias.